Un saludo especial para toda la comunidad motera. El compromiso es de todos, por eso nos unimos, la revista Publimotos, IGB Motorcycle e Industria Japan y logramos abrir una gran donatón, pero no una donatón cualquiera. Es una donatón en la que nosotros daremos, pero necesitamos de usted, para que postule a un conocido, una persona que trabaje en el día a día con la moto, en el sector de salud, un mensajero o en el sector de vigilancia. Cada uno de ellos es de vital importancia para el movimiento de nuestra sociedad. Ya haremos entrega de 400 llantas y 100 pastillas para frenos. ¿Cómo hacerlo? Ingresa a publimotos.com. Si no estás registrado, regístrate y haz clic sobre el ícono donatón. Sigue las instrucciones. Postula a quien creas que necesita de nosotros. Sentimos que es de gran ayuda para quienes no pueden quedarse en casa, para incentivar esa labor que están haciendo estos moteros de corazón. Así que mándale ya mismo esta invitación a alguien que creas que lo necesite. Nosotros estamos aquí para ayudar. Solo aquí en publimotos.com.